Y desde hoy está permitida la circulación de los camiones de carga y buses en la carretera central, informó la titular de la superintendencia de transportes terrestres y personas, carga y mercancías, María Jara. Sin embargo, indicó que se mantendrá la restricción para los vehículos con más de 48 toneladas y 4 metros de ancho para evitar que dañen la vía recién restablecida. En ese sentido, la representante de SUTRAN explicó que los trabajos de complementación continuarán en los kilómetros 83 hasta el 94 de la carretera central y por ello advirtió que habrían espacios que no excederán los 30 minutos para realizar las labores de saneamiento de manera intermitente. A partir de ahora se permite la libre circulación de todo tipo de unidades, vehículos de carga y buses de un piso o dos pisos. En los casos de vehículos especiales, que son vehículos de grandes dimensiones o camiones que tengan más de 48 toneladas, más de 4 metros de ancho, esos vehículos para ellos se mantiene la restricción. Van a haber espacios que no deberían exceder de más de 30 minutos, en los cuales se van a hacer trabajos de manera intermitente.